El Cuerpo, Mente y Alma Y observé como una luz bajó a las profundidades A buscarme a mí y a esas personas A esas personas que estaban también en el agua, hundidas Y nos rescató Pero este aquí, que no nos sacó del agua Cosa que fue muy extraña, que uno dice Ah, sí, nos sacó del agua y flotamos por los aires No, fue algo muy raro Porque esa luz, ese ser luminoso que estaba ahí Flotaba de la cintura para arriba Y esas personas que estaban conmigo Estaban agarradas a ese ser luminoso Y la tormenta seguía Y nosotros seguíamos en esa tormenta Pero allá no nos hundíamos Eso sí, nos fumamos la tormenta Y después me desperté Y cuando me desperté le conté este sueño a mi hermano Y cuando le conté este sueño Surgió esta canción Que se llama Velero Esperen que voy a agarrar la guitarra A ver, ahora sí Espero que te guste Estoy llenara Amigas El sueño es el Cap suggests drá la guitarra Te quiero defender a ti, dame una señal para ser feliz. Te quiero defender a ti, dame una señal para ser feliz. Te quiero defender a ti. Te quiero defender a ti, dame una señal para ser feliz. Pero siempre sé que no puedo olvidar este momento. Te quiero defender a ti, dame una señal para ser feliz. Te quiero defender a ti, dame una señal para ser feliz. Te quiero defender a ti. Te quiero defender a ti, dame una señal para ser feliz. Te quiero defender a ti, dame una señal para ser feliz. Te quiero defender a ti, dame una señal para ser feliz. Te quiero defender a ti, dame una señal para ser feliz. Te quiero defender a ti. Te quiero Wolverine. Bueno, ahora sí, voy a estar para la tercera de la banda. ¿Saben los que me acompañaron en esta noche y que me vienen bancando algunos hace ya casi cuatro años? ¿Cuatro años? ¿Vos? Dios mío, creo que te estás fumando. En fin. Bueno, vamos a arrancar. Acá a mi lado a Joana en coros y segunda guitarra. Un aplauso para ella. Y en pasitos también. Es una pena, se honra todo. Ok. Teclados. Tenemos a Nicolás. El love model. Un aplauso para él también. Un genio, ¿eh? Venga, que no se corten los dedos. Mira, me vino con el dedo rebanado. Casi lo mato. Muy bien. En bajos tenemos a lo yo querido Osvaldo. Una plaza para él. Un loco. Un genio. Un grosso. También, el que se va a fumar, porque él le arrancó este poquito. Después, al que está en el barco hace rato, no estabas en el sueño, que se hundió el velero. Te juro que no estabas. Daniel, el productor. El productor de los temas. El que arrancó con todo. Con los ensayos. El que presta la casa. El que hace los mates. Todo. Daniel Aguira. La plaza para él. No puedo con él. Le bajas con el sol y tocas. Vamos, toca. No caes por la puta, toca. No caes por la puta, toca. ¡Escriban las partiduras! Y bueno, ahora llega el momento de la bestia. De la chacha, como veo cuando juega la play. Lo tenemos acá atrás, ya lo hemos presentado antes, pero ahora sí, ahora viene la gran presentación de él. ¡Marcelo Mila, en batería! ¡Aplausos para él! ¡Gracias, tu sol! ¡Aplausos para él! 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 A Guaco Guaco, Fernanda, a Dani, a Marilu, a Melisa que acaba de volver de México, Fernanda, que está ahí, siempre ahí, yo me pincanón, a mi cuña Valencia que me trajo de zona norte, a alguien que siempre está ahí, el bulldog, a la hermana de Dani también, otro bulldog, ¿dónde está? Ahí está, motoquera, hay mucha gente, hay mucha gente que está siempre a full, ¿de visto? Gracias por hacerme el aguante, ¿dónde está? Me hiciste el video, tocaste algo, eres un genio, no sé dónde está, pero te aplaudo, eres un grosso, boludo, gracias por la buena onda, Sebastián, ¿dónde está Sebastián? Sebastián, Sebastián, gracias por la buena onda, genio, yo también voy a abrir un boliche, pero zona norte, no somos competencia, te invito Yo también voy a abrir un boliche, yo también voy a abrir un boliche, ¿dónde está Sebastián? Bueno, gracias a todos, yo soy Lisa Vera, dicen en muchos líos, me porté bien, me porté mal, sigo acá, gracias por la buena onda, los quiero, los veo en el futuro, buen en el pasado, hasta la próxima Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!